Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Bueno, ya pasamos los 17.000 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Hay muchísimo material para revisar dentro del canal si son nuevos o si les gustan este tipo de videos. Ya saben que se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones para recibir una notificación cada vez que sale un video nuevo. En el día de hoy vamos a ver una herramienta que podemos utilizar para calcular nuestra mejor inversión, nuestra mejor estrategia dentro del ecosistema de Terra. Si bien yo les había dejado un videito con 9 estrategias para realizar en Terra, vamos a ver si lo encuentro. Acá tenemos 9 estrategias para realizar en Terra. En esta aplicación lo vamos a ver un poquitito más automatizado a toda esta estrategia y ver qué podemos hacer. Así que vamos a dejar de hablar, vamos a ir a ver primero cómo está en estos momentos el mercado de Luna y de Terra. Y después vamos a ir al video del día. Bien, como podemos ver en estos momentos Terra, Luna, perdón, está en 30,70 dólares. Hoy hizo una TH nuevo, llevó a los 34 dólares y después corrigió un poquito. Sabemos que siempre son sanas estas correcciones y no que esté subiendo todo de golpe. Mir lo tenemos en 4 dólares. Anchor en 3.21. ¿Y por qué las nombramos? Porque van a ser parte de las estrategias que vamos a ver ahora. MINE está en 0.20 centavos. Se la aguantó bastante bien en estos días. SPEC, que es un protocolo que no es oficial, pero en extraterrestrial tenemos su cotización también. Está en 2.15. Una ballena recién vendió unos 400 mil dólares. Por eso está bajadita. LOTA, LOTERRA, la lotería en 4.52. El BET, que es el Ethereum, dentro de la red de Terra. Bueno, obviamente el mismo precio que Ethereum. Y ALTER, ALTERED, perdón, que no lo vi a este protocolo. Sé que hubo mucho FOMO alrededor de él. En estos momentos está en 0.062. Ahora sí, vamos a conocer esta herramienta que decíamos que es un simulador de estrategia para trabajar dentro del ecosistema de Terra. Esta es la pantalla principal, apenas nosotros ingresamos a esta aplicación. Pero vamos a ver primero el cómo funciona. Entonces dice, ¿cómo funciona? Dice, calcular las ganancias en Anchor, protocolo de ahorro de DeFi basado en la cadena de bloques de Terra con todos los parámetros. Cambios de precio, ABR, APR, AP, perdón, tarifas, pérdidas no permanentes, etc. Es difícil y puede impedir que nuevos usuarios utilicen Anchor. Dice, Anchor Simulator está aquí para hacer todo el trabajo duro por ti. Anchor Simulator es una aplicación que te ayuda a estimar fácilmente tus ganancias usando diferentes estrategias. Le ayuda a elegir el mejor según su aversión de riesgo y sus predicciones. Esta aplicación es de uso gratuito. Pero si te gusta y quieres apoyar mi trabajo, las donaciones de Luna o Anchor son muy apreciadas. Y ahí nos deja su wallet de Terra para las donaciones. El creador de esto es este usuario de Twitter que es SAS. Podemos ver ahí dentro de la aplicación. Podemos ir a su Twitter y recorrerlo también. Perdón, estamos aquí en el apartado de cómo funciona. Nos dice, la información de este sitio es proporcionada únicamente con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Invierta bajo su propio riesgo. Debe ser consciente que todos los riesgos antes de elegir una estrategia que se adapte a sus necesidades. Pérdida temporal, liquidación, pirateo de contratos inteligentes, etc. Los precios actuales y la TAE se obtienen automáticamente. Debe definir los valores de naranja. Vamos a ver qué se refiere con eso. Queda previsto para su periodo de inversión. Las estrategias se actualizarán automáticamente de acuerdo con sus predicciones. Utilice el modo avanzado para un ajuste más fino. Y acá tenemos todas las estrategias que vamos a ver en el simulador. La de ganar, bueno, esta estrategia es más simple y segura que si desea permanecer en la moneda estable. Vaya a la práctica principal de Anchor, haga clic en depositar y listo. Disfrute un interés compuesto en USD hasta que haga clic en retirar. Bueno, vamos a el simulador de anclaje, el simulador de Anchor. Y lo primero que nos pregunta es ¿cuánto queremos invertir? Supónganse que nosotros vamos a arrancar con 2000 dólares y queremos que nuestra inversión sea por un periodo de 90 días. Le damos clic a lanzar la simulación. Dijimos 2000 dólares, no 200. Vamos a lanzar la simulación. Y nos dice que el profit, el mejor profit, lo vamos a encontrar si hacemos la estrategia de LLP de MindUSD. ¿Cómo hacemos esta estrategia? Vamos a buscar acá la estrategia de MindUSD. Y nos dice, lata en este momento, tenemos el riesgo obviamente del Impermanent Loss. Dice, lata es alta en este momento, es una buena forma de acumular, ah perdón, estoy leyendo el de MIR, que boludo. Es el de acá, el de MindUSD. Dice, lata es alta en este momento, es una buena forma de acumular MIR, Mind, perdón, si el precio se mantiene estable. Puede agregar token de Mind más USD al fondo de liquidez, proporción 50-50 para obtener recompensas de Mind. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a la página principal de Mind, tendremos que intercambiar la mitad de los USD que tenemos por Mind. Compramos esos Mind y armamos el token LLP. Ahí voy a mostrarles cómo se haría eso técnicamente, digamos. Supónganse que nosotros estamos en USD y quisiéramos, o sea, tenemos estos 2000 dólares en USD y tuviésemos que armar LLP para ganar esos 9 dólares diarios, que no está nada mal. Tendríamos que venir acá, hacer trade, comprar 1000 dólares de Mind. Pues supónganse que ponemos 1000 dólares, recibiríamos 4926 Mind. Eso, una vez que lo tenemos comprado, volvemos acá, vamos a proveer el LLP este. Tendríamos que poner, por ejemplo, esos 4600 Mind con los 1000 dólares. O sea, ponemos los 1000 dólares con 4926 Mind. Agregamos liquidez y una vez que agregamos liquidez, la ponemos en Stake. Una vez que lo tenemos en Stake, vamos a poder reclamar las recompensas. Y tengan en cuenta que el reclamo de recompensa tiene un valor de 0.5 USD. Así que hay que tener muy en cuenta este claim para llevar a cabo, obviamente, esta estrategia. Vamos a volver ahora sí a lo que estábamos mirando. Y nos dice que esta sería la estrategia más satisfactoria. Si hacemos un clic, ahí nos lleva acá. O sea, nos muestra primero acá cuál es la estrategia ganadora. Y si nosotros ponemos leer más, bueno, ahí nos lleva al anterior. Digamos, nos muestra esta estrategia en sí. Pero bueno, vamos a hacer clic ahí y vamos a ver un poquito más detallado. Nos dice que tenemos un APR del 168.46%, que tenemos un APR diario del 0.46%. El capital inicial va a ser de 2000 dólares, 1000 dólares en USD y 4985 Mind. El capital total al finalizar este periodo de 90 días va a ser de 2000 dólares en permanente los dice 0 porque, ya le voy a enseñar esto acá, y nos dice que, bueno, vamos a obtener unos 9 dólares con 13 diariamente, que son unos 46.05 Mind. En el periodo de 90 días vamos a obtener unas ganancias de 821.86. Esto es si nosotros, si el precio de Mind se mantiene. Y qué podemos hacer con eso, o sea, cómo podemos ver o simular que nosotros creemos que, supónganse que pensamos que Mind va a valer el día de mañana 30 centavos, sino 20. Entonces ahí activamos el modo avanzado, vemos que Luna está en 30, bueno, yo pienso que va a valer 40, que Anchor va a valer 4 dólares, que Mil va a valer 4.50, que Mind en lugar de 0.20, como les dije, va a valer 0.30. Y, bueno, el API siempre es 19, el APR de Luna está en 9.52 en este momento, el de Anchor está en 7.2, el de Mil está... Entonces nosotros podríamos cambiar todos estos valores si nos gusta, si quisiéramos cambiar, y ahí sí hacemos la simulación. Como pueden ver, al hacer este cambio, sigue siendo más rentable todavía, según la estrategia que nos plantea la web, utilizar el LP de Mind y UST, y obtendríamos un profit si aumentaría ese precio de 1.445 dólares en 3 meses. Además, podemos ver, ir a ver, por ejemplo, acá, y nos dice que en ese entonces, o sea, cuando arranquemos, vamos a tener 1.000 UST y 4.985 Mind, y una vez finalizado este periodo y por el Impermanent Loss, vamos a tener 995 UST y 8.300 Mind, con un Impermanent Loss del 2%, pero que tranquilamente fue absorbido por la ganancia que tuvimos. Entonces, está muy, pero muy buena esta página para que ustedes elaboren su estrategia, para que ustedes vean qué les conviene más. Supónganse que ustedes tienen 500 dólares para invertir por un periodo de 90 días, hacen la simulación. Obviamente, el que más le va a dar es el Mind UST, en todos, porque es el que más APR tiene en estos momentos. Pero, acá podemos ver, por ejemplo, si nosotros pusiéramos esos UST en Anchor, obtendríamos un ingreso diario de 23 centavos de dólar. El profit neto en este periodo de tiempo sería de 20 dólares. El total de capital que vamos a tener finalizado va a ser de 520. Si nosotros compraríamos esos 500 dólares en Anchor, con el APR de hoy y al precio de hoy, van a ver que el profit va a ser de 129. O sea, va a ser un profit un poquitito más alto. Esto es porque yo cambié, acá en el modo avanzado, el precio de Anchor. Ven que de 3,21 pasamos a 4. Vamos a ver si podemos resetear esto. A ver, vamos a actualizar. A ver si se resetea. A ver si ponemos modo avanzado. Bien, ahí sí, ahí mantienen los precios. Entonces, si mantuviesen los precios, ahí obviamente va a cambiar. Va a convenir más el Earn, que nos va a dar un profit de 95 dólares, con los 500 dólares. Ahí tenemos puesto un año. Bueno, también, qué boludo. Tengan en cuenta cuando simulan de los periodos de tiempo que quieren poner. Vamos a poner en un periodo corto de tiempo, en un mes, que es relativamente un periodo recorto, en un mes con 500 dólares a precios del día de hoy. En Anchor, poniéndolo en Earn, obtendríamos 5 dólares con 41. Si hiciéramos staking de Anchor, saldríamos en pérdida. Ven que estamos en pérdida. Esto porque está teniendo en cuenta los FI y esas cosas. En Mir, obtendríamos, sí, un poquito de ganancias. Si haríamos staking de Luna, o sea, si compraríamos esos 500 dólares en Luna, son unos 16,19 Lunas, obtendríamos un profit de 1 dólar con 90. Está bastante, bastante bajo. Después, con el LP de Anchor UST, unos 15 dólares. Con el de Mir UST, 18 dólares. Obviamente, con el de Main UST, unos 65 dólares. Es el que la PR más alto tienen. Si compramos 500 dólares, los ponemos como Beluna y pedimos el préstamo, vamos a tener un profit negativo. Esto también es para que lo tengan en cuenta. Y si pedimos el préstamo y a su vez ese préstamo lo ponemos a generar, vamos a tener ahí, sí, un profit positivo. Y si hacemos borrow y pedimos LP, vamos a tener un profit positivo. Entonces, todas las estrategias que podemos realizar, que estuvimos viendo en el video anterior, sin utilizar estrategias complicadas ya de la estrategia Delta dentro del protocolo de Mirror, pero con estrategias sencillas, las podemos calcular con este simulador de inversión en Anchor. Que también tiene en cuenta los LP de Mir y de Main. Y bien amigos, llegamos así al final del video del día de hoy, donde vimos esta herramienta bastante, bastante potente, para mi gusto, para un usuario novato que quiere iniciar en el ecosistema de Terra. Si viste el video y te picó la curiosidad y querés saber cómo ingresar a Anchor, cómo trabajar la plataforma de Anchor, dentro del canal te enseñamos obviamente todo eso. Hay un video explicando el funcionamiento de Anchor. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Bueno, ustedes ponen Anchor en el buscador de YouTube, de dinero por internet, y van a encontrar ese video. Si quieren saber cómo fondear sus cuentas, también tenemos un video donde explicamos que lo podemos hacer a través de Terra, comprando Luna, los Lunas enviándolos a Terra Station, y del Terra Station transformar esos Lunas en USD para depositar y hacer la mejor estrategia conveniente. Todo eso, todo eso está explicado en el canal. Si no conocen el video, si no saben cómo buscar, me pueden preguntar en los comentarios y con mucho gusto los voy a guiar en ese tema. Decirles que también, como siempre, nos pueden seguir en Twitter, que nos van a encontrar como Escuela Cripto OK. Ya casi estamos pisando los 3.500 seguidores. Muy, pero muy contento por eso, por toda la gente que se va sumando. Y en nuestro Instagram nos van a encontrar como Dinero por Internet OK. Ahí estamos subiendo contenidos donde más hacemos sorteos y ese tipo de cosas. Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Ya voy a instalar el nuevo micrófono, ya voy a configurar nuevamente la cámara para los videos, y vamos a tratar de armar un setup un poco más amigable para poder tener un trato más ameno con ustedes. Les dejo un gran, pero gran saludo. Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Nos vemos la próxima. Chau.